... Autoridades Culturales y de Educación del Ayuntamiento Orizabeño la tarde de este martes presentaron oficialmente la octava Feria Iberoamericana del Libro Orizaba 2017 con el lema, si quieres una aventura, clávate en la lectura la cual se desarrollará del 12 al 21 de mayo del presente y el estado invitado es Querétaro pues es para nosotros muy agradable que estén con nosotros que se hayan convocado a toda la prensa que siempre nos está apoyando y bien el filo, la octava Feria Iberoamericana del Libro Orizaba 2017 a celebrarse del 12 al 21 de mayo tenemos este año como invitado al estado de Querétaro que han aceptado muy gustosos estar con nosotros tenemos presentaciones de libros, tenemos actividades culturales y es un honor para nosotros tenerlos como ya hemos tenido en otras ocasiones al estado de Oaxaca, Tlaxcala, Estado de México con infinidad en los 8 años que llevamos de feria pues es muy agradable que Querétaro haya aceptado estar con nosotros dicha feria se realizará en las instalaciones del ex convento de San José de Gracia y la Plaza Bicentenario y en la cual habrá 47 presentaciones de libros y artísticas cerca de 526 talleres didácticos, conferencias y muchos libros de todas las casas editoriales del país en esta feria vamos a tener 47 presentaciones de libros traemos los mejores escritores del país, los cuales se han convocado tenemos a Benito Taibo, que estará presente con nosotros Mónica Lavín, Adolfo Córdoba, Juan Domingo Arguelles así como la maestra Fuenlabrada Velázquez, autora y colaboradora de los libros de texto en matemáticas también nos van a acompañar, tenemos a Verónica Escalante en la cual obtuvo el premio nacional de la novela a José Martín Galvez, él es un gran filósofo entre otros que bueno estarán presentes y tendremos la presencia de Oscar Gabilondo en el cual bueno pues, nieto de Francisco Gabilondo Soler quien sigue conservando el legado de Cricri para Imagina y Golfo, Oscar Reyes Gracias por ver el video